o sea el siguiente reto vamos a crear un grupo de radio portas o botones de radio no es un radio de todos los que normalmente conocemos con radio botón son como opciones y vamos a ver qué más tenemos y ahorita vemos y seguimos con el radio portas y no tenemos rubé y no se escuchan vamos donde llevamos streaming llevamos 57 minutos del código no llevamos una hora 15 escribiendo pero realmente llevamos 57 minutos vamos a terminar todo vamos a ver cuánto llevamos ahorita utilizamos la página nos quedan 1 2 3 4 5 6 7 vamos a acabar lo estoy ya hoy todo para que quede listo ya todos los de html y html5 y luego voy a pasar a programar un dato en la nave para qué me voy a alma de gamer a hacer un streaming continuamos a terminar ya las últimas secciones que nos quedan ahorita y recuerden seguir el streaming en twitch y también seguimos en youtube ahí subo ya las cápsulas de vídeo ya filtrados ok veamos los radio buttons los radio buttons se pueden usar para preguntas donde queremos que el usuario solamente dé una sola respuesta dentro de múltiples opciones los radio buttons son un tipo de input cada radio button debe estar dentro de una etiqueta un elemento label al momento que uno al momento que cada etiqueta radio o input está dentro de un elemento label este elemento automáticamente se va a asociar con en este caso con el radio botón con el label que esté rodeando al elemento radio botón todos los elementos radio botón que estén relacionados deben tener el mismo atributo name o sea el atributo name debe ser el mismo para que se crea un grupo de radio botón para que se crea un grupo de radio botón así solamente va crea creando un grupo de radio botón y al momento de seleccionar cualquiera de uno de ellos automáticamente se va a deseleccionar al los demás si tenemos tres radio botón de opciones si le seleccionamos el primero luego cambiamos de opinión y seleccionamos el último automáticamente el primero se va a quitar o se va a desactivar ahorita lo vamos a ver cómo funciona y aquí tenemos un ejemplo de un radio botón como lo mencionaba el input radio botón como tal es este que está aquí input type radio en este caso ya vimos lo de texto que es el que tenemos aquí vimos el botón que es type submit que es este que está acá y ahora tenemos un input de tipo radio o type radio que son opciones que se muestran son tipos de inputs o grupos de elementos que sirven para mostrar múltiples opciones pero que solamente una de veces puede seleccionar el usuario se considera una buena práctica agregar un atributo form al elemento label y este elemento debe debe ser el mismo el contenido de este elemento de este atributo debe ser el mismo que el id de que el atributo id del elemento input y esto permite que la tecnología de asistencia pueda crear un enlace de relación entre el label y el input que está dentro de ese label esto ayuda mucho no sé si han visto en algunos formularios que se van a mostrar que se muestran los radio botón con lo que vamos a ver ahorita en el cual tiene un texto de descriptivo y normalmente si le das clic al texto por cuestión de experiencia de usuario se debería seleccionar ese radio botón lo que indica aquí es que debe tener como muestra en el código que del elemento label que encierra o encapsula al elemento input type radio debe tener una etiqueta un atributo for que debe ser el mismo el contenido debe ser el mismo que el atributo id del elemento input si eso lo que hace es de que cuando le den clic al texto cuando está en el html automáticamente se seleccione ahorita voy a hacer una prueba para que vean lo que ya se ve visualmente lo que les estoy explicando ¿cuál es la tarea? agrega un par de radio botón al formulario cada uno dentro de su propio elemento label sola dice uno debe tener la opción indoor y el otro debe tener la opción outdoor ambos deben compartir el atributo el mismo atributo name que en este caso es indoor outdoor para crear un como es un grupo de radio botones entonces vamos a agregar al formulario actual adapallero de radio botones to you for donde esté eso vamos a agregarlo después del campo de texto o al inicio vamos a dar al inicio después de la etiqueta de apertura de nuestro formulario vamos a agregar primero el elemento label y vamos a agregar la apertura el label de cierre y vamos a agregar de una vez el atributo for si y dentro de esto vamos a agregar un elemento input type igual a radio y esto ya tenemos lo básico pero vamos a agregar también aquí que tenga un id un atributo id y un atributo name si creo que ya sería todo perfecto ahora el atributo id y el atributo for del input el atributo id del input y el atributo for del label debe ser el mismo y el nombre tiene que decir e indoor outdoor los dos elementos entonces vamos a agregar a copa este código y vamos a agregar el texto de una vez y y el texto debe decir indoor ok y tenemos ya si se dan cuenta aquí ya aparece un botoncito un radio que dice indoor y vamos a eso no se ve muy bien vamos a poner vamos a vamos a vamos a vamos a un salto de línea en este input ok ahí se ve mejor vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá abajo para tener las dos opciones que nos está pidiendo y el de aquí vamos a ponerle a todo indoor en el for en el id y en el name debe decir indoor outdoor para que se genere un grupo de eh radio botón ok ya tenemos eso ahí y también esto abajo vamos a agregarle el outdoor ok y que el texto diga outdoor si se dan cuenta ya cambio acá el outdoor vamos a agregarle el id que diga outdoor no le voy a agregar el for en este label para que vean por qué se tiene que agregar cómo es que la funcionalidad de el que tengan el mismo id no entonces ya tenemos aquí indoor outdoor si están todos bien los elementos name el atributo name cuando yo dé clic acá se debe deseleccionar este y si se deseleccionan ahora recuerden que que nos recomiendan que agreguemos que tanto el id del input radio y el atributo for del label que está encerrando a el radio al radio botón o el input radio debe ser el mismo para que al momento que yo le de clic al texto se active el radio botón pero miren si se dan cuenta aquí no se está activando pero si le doy clic al puntito o al radio botón o al input radio se activa pero si le doy en el texto de indoor que es el que si tiene relacionado tanto tiene el mismo atributo for e id de los dos elementos eh ahí si se selecciona pero si le hago en el outdoor que no lo tiene no se selecciona ahora voy a agregar el mismo id que tenga el label for y cuando yo le de clic a uno al texto ya se selecciona y si le doy al texto el otro también se selecciona cuando se genera un grupo de radio botón debe tener el mismo elemento el mismo valor en el atributo name como el que tenemos aquí el atributo name es indoor outdoor en el segundo elemento y en el primer elemento también y así se genera un grupo de radio botones radio inputs vamos a correr las pruebas y quedan las pruebas vamos al siguiente reto